La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jessica de León, ofrece este viernes 27 de octubre las primeras jornadas informativas para presentar la consulta pública previa a la elaboración de la Ley de Ordenación del Uso Turístico de Viviendas, una iniciativa que tiene por objetivo equilibrar el modelo turístico para hacerlo sostenible. En solo 100 días de gobierno, la Consejería de Turismo ha llevado y ha aprobado en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de uso turístico de la vivienda. Era un mandato de la ciudadanía que regularamos mejor el alquiler vacacional en Canarias, que ya representa el 30% de la oferta alojativa turística y que afecta a otro derecho fundamental, que es el de la vivienda. La intención del Ejecutivo Autonómico es que la ciudadanía, entidades locales, organizaciones empresariales, colegios profesionales, colectivos sociales y sindicatos, entre otros, participen de estos encuentros que tienen un carácter abierto y para el que no es necesario inscribirse. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, será el encargado de impartir las charlas con el objetivo de informar a los presentes y generar un espacio de diálogo a través de las diferentes preguntas y comentarios de las personas asistentes que podrán plantear dudas y aportar sugerencias. El Consejo de Viena de Canarias ha dado luz verde en el día de hoy a la iniciativa legislativa para una ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que es el trámite previo a la apertura de una consulta pública donde la ciudadanía podrá y tendrá oportunidad y deberá expresar su opinión sobre cuál debe ser el futuro de la ordenación del uso turístico de viviendas. La jornada se desarrollará este viernes en el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario de 5 a 8 de la tarde.